Estamos en Ciudad Bolívar, en Lopeceta 64, en Mochuelo, y hoy abrimos nuestro Jardín Infantil Dejando Huellas. Es un espacio maravilloso en una infraestructura que tiene todos los servicios para los niños y para las niñas y que la UASP puso al servicio de la comunidad. En esta infraestructura no solo tenemos nuestro Jardín Infantil, sino todas las facilidades de las manzanas de cuidado para las cuidadoras de este sector de Ciudad Bolívar. En el Jardín Dejando Huellas de Mochuelo Bajo le ofrecemos a los niños una atención de calidad, están al cuidado de personas calificadas. Dentro de las actividades que realizamos, fortalecemos todos sus ejes de trabajo por medio de las actividades lúdica pedagógicas. Aquí hay algo muy importante y es que muchos de los niños y las niñas que estaban en el Jardinalizo del Mochuelo a 20 minutos de acá, ahora están más cerca, están en su propio sector, en Mochuelo Bajo, y eso les disminuye un tiempo aproximadamente de 20 minutos en ruta. Un gran beneficio para las familias. Para mí es mucho más fácil estar acá, traerla al horario indicado. El jardín está en muy buenas condiciones, está muy hermoso. A mi hija le encantó el jardín, entonces es muy bueno que hayan implementado este nuevo jardín. Cada vez que abrimos una manzana del cuidado, le decimos a las mujeres del Mochuelo y de toda Bogotá que no están solas, que la Alcaldía Mayor de Bogotá está con ellas. está para poner manzanas del cuidado, de manera que nosotros cuidemos a los que ustedes cuidan, en este caso los chiquitines, de manera tal que ustedes tengan tiempo para sí mismas, para descansar, para hacer respiro. Invitamos a toda la comunidad, a las cuidadoras, a los cuidadores, a apropiarse de este, que es su espacio, como les dije, construido por la UASP, para esta comunidad que es tan importante para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!